El presidente ejecutivo de la empresa portuaria nacional, Virgilio Silva, informó que en comparación con el año 2021, se presentó un incremento del 3% en la carga internacional. Se movieron 5.130.000 toneladas de carga en el 2022, 5.280.000 toneladas de carga para un crecimiento del 3%. En las importaciones, en el 2021 fue de 3.760.000 toneladas y en el 2022, 3.950.000 toneladas. Eso hay un incremento del 5% comparado con el año anterior. En las exportaciones, en el 2021 fue de 1.370.000 y en este año fue de 1.333.000. Eso significa que bajó un poco el 3% y las importaciones crecieron en granos y en combustibles, que vino más combustibles este año para nuestro país. En las visitantes a los puertos turísticos, en el 2021 se atendieron 2.2 millones de turistas que llegaron a los puertos turísticos y en el 2022 se atendieron 2.400.000 turistas, un incremento de un 9% comparado con el año anterior. En la Isla del Amor, ya el 22 o el 23 vamos a inaugurar la pasarela, las cuatro cabañas y vamos avanzando con las otras cuatro cabañas que vamos a construir. Y también este año vienen dos avioncitos, dos hidroaviones pequeños. Estamos haciendo una inversión de 150.000 dólares por los dos avioncitos, que van a venir probablemente en abril también. Va a tener una capacidad de tres personas para que viajen, pueden viajar hasta Momotombo. Las inversiones que hemos realizado con fondos propios, en puertos andinos se invirtió 64 millones, que ya fue la construcción de la loza, que la vamos a inaugurar probablemente el 18 de este mes, invertimos 64 millones, en el dragado Río San Juan 62 millones, en el puerto Salvador Allende 49 millones, en el puerto Corinto 45 millones, en el puerto Cabeza 13 millones, en el puerto El Ruf 13 millones. Para Noticias 12, Gloria Campos.